Bien amigos, pues nuevamente estamos aquí en el rancho del Picacho, pero ahora estamos con una persona que es del sexo femenino y que nos va a platicar qué es lo que piensa de la charrería como un deporte nacional y se llama... Adriana Fragos. Buenas tardes, ¿cómo estás Adriana? Bien, aquí en la charrería. Oye, ¿qué nos puedes platicar tú sobre la charrería como deporte y otra cosa muy interesante, el papel que tiene la mujer? Bueno, la charrería es un deporte 100% mexicano, único en el mundo donde la destreza del animal y del charro hace que se haga competitivo, hay equipos amateos y profesionales aquí en el rancho del Picacho, es familiar, por lo tanto es amateo. La mujer toma parte en la charrería como mamá, como hermana, como esposa, como hija y es las que domingo con domingo, charrería con charrería estamos acompañando a nuestros charros, sabiendo por qué estamos aquí, porque es un deporte de alto riesgo, peligroso, que estamos hablando de animales que a veces la voluntad o el humor no amanecen amanecen para estar compitiendo tranquilamente, sino a veces vienen los caballos un poco broncos, exactamente. Y la mujer, pues, parte también, que la escaramuza charra, es el, digamos, la cerecita del pastel, que es un ballet a caballo, vestidas de agilita, vestido mexicano, que son aquí en las alazanas, que son chicas, jovencitas, que muy valientes, bravas para montar, traen muy buenas monturas y que dan un espectáculo muy, muy femenino, ya que montan a mujeriegas, que no es lo mismo montar hommeriegas como los hombres, ellas van sentadas y van haciendo una evolución de doce pasos al compás de un ritmo musical muy mexicano, y eso es lo que es, digamos, que el ballet, lo bonito de la charrería, lo menos brusco, pero en sí también es un tanto riesgoso, ya que están en caballos, están en, que pueden tener accidentes, resbalarse, chocar, pero pues en realidad nacimos en esto, nos gusta, ya es de generaciones, yo, por ejemplo, yo fui a Escaramuza hace bastantes años, ahora mi hija es la que está ahí, y seguimos viviendo, domingo con domingo, esas emociones de mucha adrenalina, y aquí estamos, y cuando gusten venir a visitarnos, vi en su charla El Picacho, está en Coacalco, y aquí los esperamos. Ya lo escucharon, amigos, esto fue Arpicultura, la charrería, el deporte nacional de México, aquí, en el Rancho El Picacho. Gracias.